En este vídeo vamos a ver cómo crear un emulador con la última versión de Android, Android L. Para ello, entramos en el gestor de dispositivos virtuales, que es el que controla todos los emuladores, y una vez que hemos actualizado los componentes, tenemos la última versión de LSDK, veremos que nos aparecen accesibles nuevos dispositivos y además nuevos sistemas operativos. Vamos a crear uno nuevo, yo ya tengo aquí creado el que vamos a usar, pero vamos a crear uno nuevo para que se vean las características. Pulsamos en crear y aquí en dispositivos, si lo desplegamos, vemos que aparecen una serie de dispositivos que antes no teníamos, como son Android Wear, Android TV, que nos van a permitir generar dispositivos disponibles solo en estas últimas actualizaciones, como son los dispositivos, como son los relojes o las televisiones. Nosotros en concreto vamos a utilizar uno que sea tipo teléfono, solo por ver cómo un teléfono nuevo con una nueva actualización. Para ello, seleccionamos, a priori uno estaría tentado de utilizar un dispositivo de los más actuales, por ejemplo, un Nexus 5. Seleccionamos el sistema operativo de la última versión, que sería Android L, ponemos un nombre y aquí le pondríamos Nexus 5. Seleccionamos el tipo de emulador, vamos a utilizar el EQ86, que va un poquito más rápido, y vemos aquí las características que tiene este terminal. Por lo pronto, tiene una resolución de 1080 x 1920. Por otro lado, tiene 2 GB de RAM. Si yo intento ejecutar esto en el portátil que estoy utilizando ahora mismo, no voy a conseguir que funcione en ningún caso, porque son tantos los requerimientos que no va a ser capaz de funcionar el emulador en este ordenador. Además, otro problema que tenemos es que este sistema operativo requiere de un gran almacenamiento, porque cuando se ejecuta necesita muchos ficheros temporales, con lo cual tendríamos que ampliar el almacenamiento interno, al menos a 2 GB, y sería conveniente que añadieramos una tarjeta SD para luego poder volcar algunos contenidos. Es decir, este dispositivo no va a funcionar. Tal y como está en este terminal, si tuviéramos un ordenador con mucho más memoria, pues probablemente funcionaría sin ningún problema. Vamos a cancelarlo. De hecho, si os fijáis en los emuladores que he ido creando, tengo aquí uno que aparece etiquetado con un nombre que ya indica que el funcionamiento no es del todo óptimo. ¿Cómo podemos conseguir ejecutar el sistema operativo L? Pues usando un dispositivo con unas especificaciones menos actuales, pero que sean adecuadas a nuestro sistema. Si editamos este, que es el que yo tengo que ver funciona, vemos que estamos usando una resolución equivalente al Galaxy Nesu, que tiene solamente 700 x 1280, solo 1 GB de memoria, y hemos preparado un almacenamiento interno de 7 GB y 2 en la tarjeta SD. De esa forma va a tener espacio de sobra para crear todos los temporales que necesite. En este vídeo vamos a ver cómo crear un emulador con la última versión de Android, Android L. Para ello, entramos en el gestor de dispositivos virtuales, que es el que controla todos los emuladores, y una vez que hemos actualizado los componentes, tenemos la última versión de LSDK, veremos que nos aparecen accesibles nuevos dispositivos y además nuevos sistemas operativos. Vamos a crear uno nuevo, yo ya tengo que ir creando el que vamos a usar, pero vamos a crear uno nuevo para que se vean las características. Pulsamos en crear, y aquí en dispositivos, si lo desplegamos, vemos que aparecen una serie de dispositivos que antes no teníamos, como son Android Wear, Android TV, que nos van a permitir generar dispositivos disponibles solo en estas últimas actualizaciones, como son los dispositivos, como son los relojes o las televisiones. Nosotros en concreto vamos a utilizar uno que sea tipo teléfono, solo por ver cómo un teléfono nuevo con una nueva actualización. Para ello, seleccionamos, a priori uno estaría tentado de utilizar un dispositivo de los más actuales, por ejemplo, un Nexus 5. Seleccionamos el sistema operativo de la última versión, que sería Android L, ponemos un nombre, y aquí le pondríamos Nexus 5. Seleccionamos el tipo de emulador, vamos a utilizar el X86, que va un poquito más rápido, y vemos aquí las características que tiene este terminal. Por lo pronto, tiene una resolución de 1080 x 1920. Por otro lado, tiene 2 GB de RAM. Si yo intento ejecutar esto en el portátil, que estoy utilizando ahora mismo, no voy a conseguir que funcione en ningún caso, porque son tantos los requerimientos, que no va a ser capaz de funcionar el emulador en este ordenador. Además, otro problema que tenemos es que este sistema operativo requiere de un gran almacenamiento, porque cuando se ejecuta, necesita muchos ficheros temporales, con lo cual tendríamos que ampliar el almacenamiento interno, al menos a 2 GB, y sería conveniente que añadieramos una tarjeta SD para luego poder volcar algunos contenidos. Es decir, este dispositivo no va a funcionar. Tal y como está en este terminal, si tuviéramos un ordenador con mucho más memoria, pues probablemente funcionaría sin ningún problema. Vamos a cancelarlo. De hecho, si os fijáis en los emuladores que he ido creando, tengo aquí uno que aparece etiquetado con un nombre que ya indica que el funcionamiento no es del todo óptimo. ¿Cómo podemos conseguir ejecutar el sistema operativo L? Pues usando un dispositivo con unas especificaciones menos actuales, pero que sean adecuadas a nuestro sistema. Si editamos, este que es el que yo tengo que ver funciona, vemos que estamos usando una resolución equivalente al Galaxy Nesu, que tiene solamente 700 x 1280, solo 1 GB de memoria, y hemos preparado un almacenamiento interno de 7 GB y 2 en la tarjeta SD. De esa forma va a tener espacio de sobra para crear todos los temporales que necesite. Pulsamos en Start y vamos a ponerle que escale la pantalla a un tamaño más pequeñito para que así nos permita visualizarla en la pantalla del portátil completamente. Podemos elegir que arranque de un snapshot, es decir, de una grabación de una sesión anterior. Vamos a hacerlo así, que es un poquito más rápido. Y lo lanzamos. Vemos que está cargando, está cargando el emulador con las opciones que hemos seleccionado y a partir de ahora empezará a recuperar toda la configuración que estaba guardada en este snapshot. Aparecerá la pantalla del emulador con el tamaño. Vemos que ya tenemos disponible el emulador con la pantalla de arranque, en la que se ve perfectamente que es una versión actual con los nuevos iconos de Android L. y a partir de aquí el procedimiento sería el estándar. Tendríamos que desbloquearlo para ver el funcionamiento. Desbloqueamos y vamos a ver No ha aparecido la famosa pantalla de que el sistema no responde si queremos esperar. Cuando se trabaja con sistemas que no son muy potentes es bastante habitual porque la temporización que se impone provoca avisos de que no está funcionando a tope. Vemos que tenemos este primer arranque en el que vamos a ver todo el funcionamiento y ya estaríamos dentro de lo que es el emulador. Vemos los distintos iconos que tenemos disponibles y si entramos en la configuración vamos a ver la versión que tenemos disponible. Nos indica cómo seleccionar la aplicación en fin, lo típico que hace siempre cuando se arranca. Nosotros vamos a ejecutar la aplicación Settings para ver que efectivamente tenemos la versión que preveíamos. Dado que esto es una versión de prueba nos encontramos con que existen en algunas partes se ha actualizado completamente el aspecto como por ejemplo vamos a ver que Settings es distinto a lo que estamos acostumbrados o los botones que tenemos abajo pero en cambio en otras los iconos del escritorio se siguen manteniendo los mismos lo cual es un poco chocante. Vamos a llegar a la parte donde se habla del teléfono vemos el nuevo tipo de notificación veis que ya aparece ese círculo en el que nos va a indicar lo que tenemos y si vamos hacia abajo vemos que aquí ya no aparece el número de versión no aparece L Android versión L y aquí tenemos disponible lo que es el código de la compilación y con qué versión se ha compilado.